¿Qué es la marihuana? Pero sí sé lo que la marihuana produce. Sí lo estudié con mi profesor de Derecho Penal, Lisandro Martínez Zúñiga, en cuarto año de Derecho, y sé quiénes eran los marihuaneros y cómo nos los llevaba Lisandro Martínez en videos para que presenciáramos aquel horror, aquel horror que es la marihuana. Y si conozco el libro Las llaves del reino de Vélez Sáenz, José Vélez Sáenz, el gran filósofo de Manizales que fue víctima de la marihuana, él sabía de lo que estaba hablando. Y un filósofo, un grande hombre de la sociedad más distinguida, quedó destruido por la marihuana. La marihuana no es un juego. Por Dios, no la legalicen. No jueguen con la marihuana. Es más que jugar con fuego. Es como jugar con la central nuclear de Zaporilla. Más o menos. Jugar con la marihuana. Por Dios, no legalicen eso. Prohíbanla. Persíganla. Que no haya marihuana. Otra cosa es lo que llaman la marihuana medicinal, que es una parte de la planta de la marihuana que no tiene efectos sin guardar. Muy bien. ¿Qué está pasando con las grandes empresas del mundo en materia de tecnología? ¿Qué está pasando? Que están saliendo de empleados en cantidades enormes de la última que se sabe de Hewlett Packard, que saldrá de 6.000 empleados. Lo mismo Twitter, lo mismo Facebook, lo mismo Amazon. Y ahora Hewlett Packard saldrá de 6.000 empleados. Lo que está pasando con la gran tecnología en los Estados Unidos. Bueno, nos hablaron del concierto de Ricky Martin. Ah, bueno, les quiero contar que Qatar mete un gol. En Briseño, Antioquia, hubo una sonada. Y secuestraron dos militares. Secuestran los militares. Los militares no se defienden. Los militares tienen armas, pero no las pueden usar. Vayan a usarlas y verán lo que les pasa. Eso no es aceptable. No es aceptable. En Briseño, Antioquia. Bueno, ¿y cómo les pareció el impacto del Brexit en la Gran Bretaña? Sí, los de la Gran Bretaña se pusieron a jugar. Que se iban de Europa, el Brexit, la juerga, la lucha, libres de Europa, y salieron de Europa. Toda la crisis económica de la Gran Bretaña se explica por la salida del Brexit. La salida del Brexit ha sido sencillamente demoledora para la Gran Bretaña. ¿Cómo les parece a ustedes? Doctor Fernández, no solamente crisis económica, sino crisis política, porque ¿cuántos primer ministros no salieron de su cargo por tratar de cumplir el Brexit? Que se acuerda fue una idea de B. Cameron y a partir de allí, ¿cuántos primeros ministros no ha tenido Gran Bretaña? Y bueno, lo que usted dice en el tema económico, que incluso por estos meses, a los últimos dos meses, han registrado la inflación más alta de los últimos 40 años. Es una situación más anticrítica de la Gran Bretaña. Técnicamente están en recesión. Gran Bretaña está en recesión. De manera que por todas partes, por donde se lo mire, no hay sino crisis a raíz del retiro de Gran Bretaña del Brexit. Inclusive, la City de Londres, que era algo así como el suma cum laude en materia financiera, el que estaba en la City de Londres había llegado a la culminación. Pues la City de Londres se ha venido abajo con el retiro de Londres a través del Brexit, que es el retiro de la Unión Europea. Gran Bretaña estaba muy mal. Perdón, estaba muy bien. Ahora está muy mal. Cometieron ese error imperdonable. Mientras tanto, no se ha puesto esto muy de presente, pero les repetimos la noticia. El gran, ahí sí, el talón de Aquiles de Europa frente a Rusia, era Alemania. La dependencia que Alemania tenía del suministro de gas de Putin, de Rusia. Y Alemania es la primera potencia de Europa. No hay duda ninguna. Con Francia, pues siempre se han disputado ese primer lugar. Pero Alemania era el talón de Aquiles de Europa. Pues cómo les parece que Alemania se puso a hacer lo que tenía que hacer y suplió el gas ruso y no lo necesita. No lo necesita. Alemania ya no depende del gas ruso. No depende de Putin. Putin tendrá que hacer sus apuestas sin contar con que puede paralizar Alemania y matarla de frío. Lo está haciendo con Ucrania. No lo podrá hacer con Alemania. ¿Cómo les parece? Qué buena noticia, doctor Fernando, porque precisamente Alemania, que su dependencia del gas ruso era del 55% del consumo interno del gas alemán, venía de Rusia. Y cada vez que se intentaba poner alguna sanción más fuerte o la Unión Europea trataba de tomar otras decisiones en contra de Rusia, precisamente condenando la invasión, pues Alemania siempre estaba allí como frenando, pues temía que entonces Rusia le cortara el suministro de gas indefinidamente. Y ahora que ya no van a depender de Rusia, pues maravilloso. Ojalá entonces puedan avanzar otras sanciones contra Rusia en la Unión Europea. Ojalá, ojalá, pero en todo caso ya la grande apuesta, la gran carta que tenía Putin era a través de Alemania. Sí, y de chantaje, sí, señor, a través de Alemania. Dejar a Alemania sin gas, matar de frío a los alemanes en el invierno y detener su industria. No lo logró. Alemania hizo lo que tenía que hacer y suplió sus necesidades de gas por otros conductos. Y los del ecosistema, los verdes de Alemania se quedaron viendo un chispero. Pudieron hacer lo que les dio la gana con Angela Merkel, que entonces convencida por ellos, paró el suministro o la obtención de gas de otras fuentes, paró la energía nuclear y vino lo que vino. Bueno, culpa de Angela Merkel es la dependencia que tenía Alemania del gas ruso. Pues ahora han logrado recuperar el terreno perdido y decirle a Alemania, vamos a discutir lo que tengamos que discutir con usted, pero usted no nos puede bloquear. ¿Cómo les parece la noticia? Bueno, y también tenemos otra noticia, pero que esta se refiere a Colombia. La damos rápidamente antes de irnos con el mundo maravilloso de la música. La vía Buenaventura fue abierta. La viceministra del Interior fue a negociar con los indígenas y negoció con ellos. Aquí todo se negocia. Y entonces los indígenas dijeron, muy bien, nos retiramos y no volveremos a taponar la carretera mientras se cumplan los compromisos que usted ha hecho con nosotros. Pero, doctor Fernando, mire, estos seis días de bloqueo de la carretera hicieron que los gremios perdieran casi 6 mil millones de pesos diarios. ¿Cómo entonces nos recuperamos otra vez de este golpe cada vez que cierran la carretera al puerto de Buenaventura? Bueno, y entonces cada vez las cosas son más duras y cada vez los chantajes son más altos y cada vez la incapacidad de los gobiernos para manejar el asunto. Y sobre todo, pues, un gobierno que es amigo de ellos, que se apoyó en ellos, que ahora, ¿qué les dice? Pues les dice que les tiene que dar gusto en cualquier cosa que les pidan. Y eso es lo que está haciendo el señor Gustavo Petro como presidente de la República. Y eso es lo que está haciendo el señor Gustavo Petro.